hola te doy la bienvenida a este vídeo educativo en donde revisaremos los mecanismos del parto mi nombre es Karina Yarse y soy ayudante de obstetricia fisiológica 2 bueno para comenzar es necesario que entiendas la ley de palancas desiguales en esta existe un brazo corto que va desde el agujero occipital al occipucio y un brazo largo que va desde el agujero al mentón brazo corto brazo largo la fuerza de las contracciones uterinas y el pujo materno baja por el dorso fetal y hace que el brazo corto descienda mientras que el brazo largo ascienda produciéndose así la flexión de la cabeza fetal vamos de nuevo entonces las contracciones uterinas más el pujo materno hace que la fuerza baje por el dorso y produce entonces la flexión de la cabeza fetal para que exponga sus menores diámetros y descienda por el canal de parto en primera instancia el feto llega indiferente para orientarse en algunos de los diámetros maternos por lo general lo hace en el oblicuo izquierdo y ofrece por tanto su diámetro occipito frontal biparital y bitemporal pero poco a poco como puedes ver se empieza a flexionar gracias a la ley de palancas desiguales lo que te comenté anteriormente para ir ofreciendo sus menores diámetros y descender por el canal de parto puedes ver esto mismo desde otro ángulo en donde empieza a flexionarse y la sutura sagital está alineada con el oblicuo izquierdo si hiciéramos un corte sagital a la pelvis durante el primer tiempo veríamos que el ecuador del feto está en el primer plano de Hodge lambda estaría cerca de la línea indominada y la sutura sagital está alineada con el oblicuo izquierdo al realizar un tacto tocaríamos con dificultad bregma ya que el feto ya comenzó su flexión el feto en flexión máxima puede comenzar su descenso en el mismo sentido en el que se encajó y puede hacerlo a través de un sincletismo en donde ambos parietales descienden al mismo tiempo pero lo más fisiológico es que lo haga a través de una sincletismo posterior en donde primero desciende el parietal posterior que va inclinado hacia el pubis y luego el anterior nuevamente a través de esta imagen representativa podemos ver que el feto está en flexión máxima el ecuador está alineado con el segundo plano de Hodge y el vértice con el tercero lo importante al finalizar este tiempo es que el feto ya se encuentra completamente encajado y por lo tanto ya pasó el plano de angustia que es el de menor diámetro cuando la cabeza fetal alcanza la excavación más curva de la pelvis ya no sigue descendiendo sino que pasa hacia arriba se dirige hacia arriba y hacia adelante por lo tanto posiciona su occipucio bajo el pubis y en paralelo a esto ocurre el primer tiempo de los hombros en donde deberían acomodarse en el oblico contrario en el que se encajó la cabeza por lo tanto en el derecho al tacto vaginal comprobamos que el occipucio está bajo el pubis la sutura sagital está alineada con el diámetro antero posterior podemos ver también que la cabeza está en el cuarto plano de Hodge aproximadamente y por otro lado también podemos ver que los hombros están alineados con el diámetro oblicuo derecho cuando el feto ya superó todos los diámetros óseos de la pelvis deben ser una última resistencia por el coxis pero también por los músculos esto lo hace a través de una deflexión como lo puedes observar en el vídeo y también gracias a la retro expulsión del coxis una vez realizada esta retro expulsión del coxis puede aparecer sucesivamente y se puede observar a través de la vulva la aparición de brecma la frente la cara y el mentón del feto tal como lo puedes ver en esta imagen durante el quinto tiempo ocurren dos eventos principales la rotación externa de la cabeza en 90 grados hacia el lado en el que se encajó o sea izquierdo y la rotación de los hombros en sentido antero posterior en esta imagen podemos observar cómo la cabeza está rotada externamente o sea fuera de la caída hacia el lado izquierdo y podemos ver también los hombros en sentido antero posterior estando el hombro anterior bajo la arcada del pubis y el hombro posterior en la excavación sacra durante el sexto y último tiempo observaremos un desprendimiento de los hombros que por lo general lo hace el personal que atiende el parto por lo tanto observaremos primero que se desprende el hombro posterior el que está cerca de la excavación sacra como puedes ver en el vídeo y luego se desprenderá el hombro anterior y el resto del cuerpo en este otro vídeo puedes ver lo que te comenté anteriormente en donde primero desprenderemos el hombro posterior que está en la excavación sacra por una flexión y hacia arriba y luego el anterior y en última instancia observaremos la salida del tronco nalgas y extremidades como equipo de ayudantes queremos agradecer tu participación y esperamos que esta haya sido una instancia enriquecedora para tu aprendizaje